Querida audiencia del K-Pop, bienvenidos a K-PopFaz y comenzamos con Super N Los super mamados, super machos Y bueno, son los muchachos de la SM Entertainment Y chicos, chicas, que genial el trailer de hoy Todo mundo se ha emocionado, le han reventado a likes Es tendencia número 20 en YouTube Wow, presentaron a todos los integrantes por supuesto con su nombre y su etiqueta Y se les ve como tipo agentes secretos, ¿no? Por eso les dicen los vengadores del K-Pop Otro detalle importante es que ellos ya tienen la fecha del debut Será el 5 de Octubre Obviamente esto será en Estados Unidos Pero sobre todo será en Hollywood, California Y un detalle más grande todavía es que las entradas para este evento Para el debut que será en aire libre Serán gratis Y ya comenzaron a escribirme ya Gratis, las entradas gratis No te estoy inventando nada Es la información que tenemos Así que chicos, chicas Con esta linda información Comenzamos este gran video para todos ustedes Muy bien querida audiencia Y tenemos a Khan Danley Que está preparando una reunión por primera vez en Corea Sí, ya lo hizo en China Ya lo hizo en otros países De Asia por supuesto Pero esta vez, muchachos y muchachas Khan Danley Por primera vez En su historia En su carrera solista Se podría mencionar Tendrá reunión de fanáticos Es un detalle que él quería regalar De hecho, la propia agencia menciona este detalle Por favor, escuchen con mucha atención Khan Danley Quería regalar algo especial A sus ancianos fanáticos Al preparar una amplia variedad de contenido Para la etapa de reunión De admiradores de Corea del Sur Eso es lo que menciona La agencia de Khan Danley Esto se va a llamar Colorful Daniel Y Color On Me Son detalles bastante interesantes Ahora, chicos, chicas No sabemos Si los fanáticos de Corea del Sur Se van a portar bien O va a haber una especie de rechazo Porque ya saben, ¿no? Como son los coreanos un poquito sensibles Un poquito más conservadores Porque el tema de Jiggyo O Jiggyo, mejor dicho Tal vez les ha afectado un poco O tal vez no les ha afectado para nada Pero parece que ambos están llevando La privacidad Esto siempre se va a respetar Y esperemos que los fanáticos Tengan Que se quiten ese resentimiento Y que le vaya muy bien a Khan Danley Así que Es lo que tenemos por el momento Y nosotros continuamos Bueno, muchachos Tenemos una entrevista con Najoon De... Bueno, era ex integrante de Priestin Y I.O.Y Entonces Ella comentó algo bastante importante En esta revista coreana Comentó algo sobre su carrera Primero que nada Ella se enamoró de Girl Generation La canción G ¿Sí? Le gustaba bastante Comenzó a practicar en el espejo Todo aquello Y Una vez su amiga Le dijo Que vayan a hacer una Audición En la JYP Entertainment Lamentablemente No pasaron ¿Sí? Ninguna de las dos pasó Luego En una etapa de su vida En la secundaria Fue a Playlist Entertainment Pasó la primera ronda ¿Sí? Pasó la primera ronda Pero la segunda No la hizo De hecho No la hizo por falta de tiempo Y Los mismos de Playlist Dijeron que Le enviaron un correo Pero lamentablemente La chica Vio ese correo Cuatro meses Después Algo Totalmente triste Para ella Y como que se asustó Un poco Pasando El tiempo Ya en la universidad Le llamó la atención Produce 101 Entonces en ese momento Parece que estoy contando una historia Pero es la vida real Lo que le pasó A Najun Dijo que era su última oportunidad Etc Ella Entrenó Entrenó Creo que fue líder También en las etapas De Produce 101 Y resultó para bien Y resultó para bien Porque ganó el grupo Que necesitaba Y obviamente también Ganó Básicamente Estar en Pristine Y ahora dice que se quiere Convertir en una muy buena Idol Con la cual pueda compartir Con sus fanáticos Y obviamente Tener Digamos Buena calidad Tanto en el baile Canto Y tal vez en el rap Pero Podemos mencionar Que ella es una idol Un gran ejemplo de idol Y esperemos que Su ejemplo llegue A otros fanáticos Tal vez ustedes Se mueren por ser Tal vez no un idol Sino Básicamente Tener esa aspiración De volverse un idol Así que Bueno Es lo que tenemos Y lo que cuenta Najun Ex-Pristin Y estamos Con nuestra Emperatriz Así que Todo mundo Agacha la cabeza Rosé Llegó A Francia Si Llegó A París Para este Evento De moda De Saint Laurent Y ella Llamó la atención Del público Que estaba ahí De hecho Lo que tenía Puesto Wow Increíble Para mí Yo la veo Perfecta Divina Divina La chica Pero bueno En fin Muchachos Rosé Fue tendencia También En Twitter Por estar presente En este evento Obviamente Los fotógrafos Volvieron a verla Y Pa Flash 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 Por todas partes Flash Por todas partes Iluminación Son para la diosa Rosé Así de simple Y pasamos A un tema Un poquito Más interesante Y es que Los MAMA O los premios MAMA 2019 Serán el día 4 de diciembre Al menos Una fecha 4 de diciembre Y también Tenemos Un concierto De Blackpink El 4 de diciembre Y hay internautas Que dicen Pero Es Blackpink ¿Quién No iría A un concierto De Blackpink? Entonces Este detalle Es muy importante Para YG Entertainment Le va a beneficiar Muchísimo A las chicas De Blackpink Pero también Existe el otro lado Donde están Las críticas ¿Si? Pero no las críticas A las chicas Sino las críticas A la empresa De forzarte Que sea la misma fecha De donde Donde son Un montón de premios Bueno No la misma fecha Del evento Donde hay un montón De premios Que son los MAMA 2019 Ahora Ese detalle Me parece Medio extraño Chicos No se porque Están haciendo esto No se porque Hay una competencia Un poco Un poquito Absurda Porque Los dos eventos Son muy buenos Sobre todo El concierto De Blackpink Pero las premiaciones Son las premiaciones Del año Y tu te traes A hacer un concierto El mismo día Un poco raro ¿No? Es un poco raro Pero en fin Querida audiencia Es lo que tenemos Y esperemos Que No haya Algún altercado Algo Algo malo Simplemente eso Llegó el turno De Twice Y esta vez Las chicas Como son Profesionales ¿Si? Por eso son el grupo De la nación El grupo Multinaciones Porque a pesar Porque a pesar de estar Tal vez Tal vez Una pizca De cansadas Ellas van a seguir Trabajando No hay excusas Ellas aman Cantar Bailar Para rapear Dar un show Excelente De calidad Sin ningún Escándalo Porque Twice Son dos veces ¿De acuerdo? Twice es el grupo Multinaciones Y comenzará una gira El 23 De octubre Se llama Twice Like Pero tu dirás Ya escuché esa gira Si Mi querido Once Es que Esta gira Twice Like O like Twice O like Twice Like Que ya me puse Tonto ya Tiene dos etapas Si La primera etapa Que comenzó En agosto Y esta segunda etapa Que comienza El 23 De octubre Va a haber Alrededor de 12 ciudades 12 O era 7 No estoy exactamente Igual te voy a poner Ahí Este El texto Para que Para que lo confirme Con más Criterio Criterio O lo que tu quieras Chicos Chicas De verdad Twice Es sorprendente Y yo le doy Siempre En las noticias Siempre le doy Un espacio Especial Para que El fanático Se sienta De que están hablando Super bien De su grupo De que le están dando Importancia A su grupo Por eso A veces tardo Con cada noticia Así que Espero que me entiendan Eso Los quiero muchísimo Twice Se prepara Para un nuevo álbum Esto ya lo saben Los Wands Fake and Truth Que es Que tal vez Va a ser un concepto Al igual Que Breakdown O Fancy De acuerdo Muy bien Bien por Twice Nosotros continuamos Yuna De Itzy La verdad Se le fue la lengua Pero no No hizo con mala intención Si Escuchen bien Este detalle Lo que pasa Es que Itzy Estuvo en un live En este live Hablaron de sus cosas Hablaron con los fanáticos Mintzy Y también hablaron Sobre Twice El regreso de Twice Y cuando estaban hablando De De todo esto Yuna dijo Si yo fuese una Wands Lloraría Y entonces Rápidamente Las chicas de Itzy Dijeron Que Tu no eres una Wands Osea Como diciendo Que paso Tu debes ser Wands Porque osea Es nuestra empresa Debes saber Ese detalle Entonces Yuna Se sorprendió Y lo negó Rápidamente Diciendo No no si Que soy una Wands Que no se que Eso No quise decir No quise decir eso Pero Sus amigas Le comenzaron A burlarse De ella De verdad Comenzaron a decirle Uy como puedes decir eso Osea Hablándole sarcásticamente Como si ella no fuese Wands Y se alejaban de ella Como si fuese Un bichito Otra vez Otra vez Manos a la obra Si eres un Wands Dice Manos a la obra Es lo que Osea Pastideando Algo tranquilo Algo De amigas Es algo bonito Que muestren Este lado También sarcástico Que tienen las chicas Así que Yuna Si es Wands No saben A molestar A pensar De que no es Wands Así como Sucede con Lía Que a veces Se olvida un poco De las coreografías Es lo mismo Con Yuna Ningún artista Es perfecto Así que Ese detalle También lo saben Las chicas De Itch Mi querida gente Wands Blink Army Exoel Mincy Taxista Digo MOA Bueno Gracias por haberme acompañado en este video Por favor no olviden suscribirse Activar la campanita Y seguirme en Instagram Los quiero mucho Un fuerte abrazo Que tengan linda noche O cuando despierten Un abrazo Gracias Por ver Like Comenta Comparte Y suscríbete Te mando un fuerte abrazo Con todo el cariño del mundo Nos vemos Tchau 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 Tchau